En el tejido nervioso lo podemos separar en dos categorías, el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El central está compuesto por el encéfalo, que es el cerebro, y la médula espinal, que es la parte interior de nuestra forma vertebral. El sistema nervioso periférico, en esta parte se encuentran los nervios craneales, nervios rectídeos y ganglios. Las células del tejido nervioso se clasifican en dos categorías, neuronas y células neuroviarias. Una breve descripción de la función de las neuronas es que son buenas para, bueno, su función es recepción, integración y motores del sistema nervioso y las células neuroviarias se encargan de apoyar y proteger a las neuronas, son células mucho más pequeñas que las neuronas. Aquí como se ve en la imagen, todo esto es el cuerpo de la neurona, estas son extensiones del citoplasma, que ahorita conocemos como el axón, y se compone en tres partes, el cuerpo, el axón y las dentritas. El cuerpo, pues como aquí se ve en imágenes, todo esto es el soma, aquí está el núcleo, este es el axón, que es una prolongación mucho más larga del citoplasma, que es la que va a servir para la comunicación celular. Y las dentritas sirven para formar redes a través de todo este sistema. Y pues en el sistema nervioso central podemos encontrar unas formas poligonales, pero más o menos así. La clasificación varía de acuerdo a la forma y disposición de estas prolongaciones. Hay varias formas de clasificar a las neuronas. Una de ellas es por su polaridad, están lo que son las multipolares, las unipolares o pseudounipolares. Y las bipolares, esta aquí dice piramidal, pero es una de las formas que están dentro de las unipolares. La multipolar tiene nomás lo que es el axoma, el soma y los dentritas aquí. Digo el axón, el soma y los dentritas. El unipolar por lo general es un axón más largo que se divide, bueno, que se va en dos direcciones, pero sigue siendo solo uno. Esta es una extensión de su citoplasma y aquí es donde se formará el axón, es solamente uno. Y el bipolar que tiene el soma en el centro, tiene dos axones y tiene las dentritas. Unos ejemplos de ellos es la neurona piramidal. Se llama así por su forma, que es como un triángulo. Esta neurona está principalmente en el cerebro de los nómicros. Es donde se encuentra la neurona piramidal. Y las mitrales son neuronas que se encuentran en las cavidades nasales. Son especiales de ese lugar y son redondas. Otra forma de clasificar clasificar a las neuronas es por su forma, que con unas internas las mencionan. Y la estrellada igual se funciona así por su forma, que es como una estrella. Pero esta sería una multipolar también. También se pueden clasificar por su función. Están las interneuronas que están dentro del tejido, dentro del sistema nervioso central, que son aproximadamente el 99% de las neuronas que están en el cuerpo. Están las sensoriales y las motoras. Las sensoriales o aparentes también son las que están más cerca del hemiterio, son las que hacen que sintamos cuando nos estamos quemando, cuando nos rozamos, nos cortamos. Y las motoras son las que mandan impulsos a los músculos para que éstos se muevan. Bueno, el cuerpo de Ansel son pequeñas estructuras que forman glándulos, que se encuentran dentro de la célula, en el estoplasma generalmente. Son vasófilas y se consideran como cúmulos del retículo automático rugoso. Se encuentran también en las entritas, pero no se encuentran en el laxol. Su principal función es hacer síntesis y transporte de proteínas al interior de la célula, transmitir los impulsos nerviosos y la generación de estructuras dañadas por la propia actividad neuronal. En esta imagen podemos ver, aquí tenemos una célula, y tenemos otra, en esta se ve el núcleo de este lado, y todas estas pequeñas erosiones, o sea, es el cuerpo de Ansel. En esta otra imagen, podemos ver aquí la ordenanza que es lo más, aquí se ve todo lo que es el cuerpo de Ansel, y aquí, y aquí, y ahí tenemos otra, que también se conoce dentro del citoplasma, se pueden necesitar las pequeñas erosiones. En el epilo, es un tejido de erosiones axónicas, de estritas, y de células glibiales. Ahora se encuentran en esta parte de aquí, se encuentran ubicadas entre los somas, en todas las neuronas. Todo eso que se encuentra aquí, acá, y toda esta parte de acá, se encuentran entrelazadas todas las lentritas y las prolongaciones, como amarradas. Bueno, el cuerpo de la neurona, este, tiene unas prolongaciones que había mencionado, de su citoplasma, que son más alargadas. Las lentritas son como, reciben el impulso nervioso, y se transporta a través del axón hacia otra célula. Entonces, este axón está cubierto, perdón, este, sí, este axón está cubierto por vainas de mielina. La mielina es una sustancia que ayuda a, a que los impulsos nerviosos se conduzcan más rápido. Entonces, un axón que tiene gran cantidad de mielina, se llama axón miel, miel anisado, y uno que carece de mielina, pues es miel anisado. Entonces, la presencia de mielina permite clasificar en el sistema nervioso central entre la materia blanca y la materia gris. ¿Por qué? Porque la mielina proporciona unas tonalidades más blancas y más brillantes cuando están presentes en gran cantidad. Pero, si esta, si este cuerpo carece de mielina, pues no va a ser tan blanco. Entonces, por eso se ve una diferencia de color. Bueno, las neuronas son células especializadas en recibir estímulos y transmitir el impulso nervioso. Y las sinapsis se pueden, bueno, y estas se comunican a través de sinapsis. Las sinapsis se pueden clasificar en eléctricas y químicas. Las eléctricas son este, son sinapsis, es una sinapsis que se hacen conexiones con nexos de, y esto genera que la transmisión del estímulo nervioso sea de manera directa. Existen diferentes tipos de sinapsis eléctricas, que son sinapsis excitadora, sinapsis inhibidora, sinapsis peptidérmica, lo hace la peptidérmica, la neuromuscular, y la sinapsis de una neurona excitadora. La sinapsis química, por el contrario, es una comunicación indirecta, porque estas neuronas están rodeadas por una sustancia, están rodeadas eléctricamente, que hacen que la comunicación sea a través de neurotransmisores que se liberan en vesículas sinapsis a través, gracias a que un ex-cocitos estimulan a la liberación de calcio, y estos liberan los neurotransmisores, que en una cuestión de un bisegundo ya está ya está siendo transmitida a la célula postsináptica. También se pueden clasificarse en unas sismofologías, hay axodrámicas que establecen una sinapsis directa, luego hay unas axodrámicas que se encajan y hay unas inhibidoras que inhiben el estímulo de la neurona anterior, que está antes. La célula de Kuttinger es una célula muy grande, la cual tiene una forma como de aguacate, o de esfera, se le ve el núcleo y se le ve el núcleo no. Cabe destacar que esta técnica de tensión es artística, ya que en las tensiones de hematoxilina de alucina no se alcanza a ver las ramificaciones, tiene muchas ramificaciones, y es dominada pues de tensión A del cerebelo, contribuyen los movimientos que sean uniformes y coordinados. Aquí en esta técnica de tensión que es de hematoxilina de alucina, se alcanza a ver la célula, el núcleo y el núcleo, como les había mencionado, no se alcanza a ver todas las ramificaciones. Las ramificaciones van del interior hacia el exterior, y la parte más bonita va hacia el interior. Ah, y están casi siempre alineadas, no se pongan por todos lados, sino como representan una cierta medición. Y bueno, ahora les vamos a hablar de los osteocitos. Estos provienen de células, son un tipo de células neurobliales. Los osteocitos, la función que tienen es apoyo estructural y metabólico a neuronas. Eliminan iones y neurotransmisores dañinos de la célula y los mandan directo al espacio extracelular, y sirven en el sistema nervioso central como cicatrizador del tejido celular. Los osteocitos, que son este que está aquí y este que está acá, podemos encontrar un producto plásmico que, como vemos, tiene un volumen de citoplasma mucho más grande que el fibroso y tiene esta ramificación a diferencia de este. Ambas están pegadas a los vasos sanguíneos por un tipo pedicelario, así se lo puede también formar. Y bueno, los osteocitos protoplásmicos podemos encontrarlos en la sustancia gris y los fibrosos en la sustancia blanca generalmente. Aquí podemos observar en este corte cómo está el vaso sanguíneo. Aquí está una ramificación, bueno, muy larga, parece una zona, nuestra neuronal. Y estas pequeñas ramificaciones que salen, igual de este lado. Imaginemos un pericelario o un piel perivascular y cómo se conecta. Y bueno, los oligodendrocitos, estas células son las que nos ayudan a producir glanielina que se van a ocupar para recubrir los axones y que los impulsos nerviosos puedan transmitirse. Porque de acuerdo al diámetro, ah, me faltó decir algo importante, muy interesante. De acuerdo al diámetro, el axón es más rápido el impulso nervioso, o sea, entre más bonito es como ¡zum! Pasa súper rápido. En diferencia de uno de carito que tarda más. Esto sirve como aislamiento eléctrico y lo que he mencionado, producción de melina. Son más chicos que los astrocitos. Se pueden encontrar en la sustancia gris y en la sustancia blanca. Y podemos encontrar dos tipos, los oligocitos satelitales y los oligodendrocitos interfasciculares. Estos que acabo de mencionar, podemos encontrarlos en formas de hileras con cuerpos vasófilos, podemos ver muy moraditos, y pues así es una manera de identificarlos. Además que lo que decía de los oligodendrocitos satelitales se encuentran generalmente rodeando células mucho más grandes. No hay ninguna explicación. El sistema nervioso tiene materia gris y blanca. es la que podemos encontrar en la médula y en el cerebro y cerebelo. La materia gris está composta de somas y fibras nerviosas que tienen muy poca melanina, por eso el color gris. También aquí las conexiones son muy lentas. Y las conexiones aquí son muy lentas y eso hace que... Bueno, esta parte del cerebro hace el procesamiento de la información y el razonamiento, incluso el tamaño, por eso el tamaño de la mancha de materia gris, tiene que ver con la inteligencia del cédulo que se está estudiando. En la médula, la materia gris tiene forma de mariposa o de H, y en el cerebro y cerebelo es en la parte exterior. Aquí vemos, este es el cerebro, donde se ve la materia gris afuera, donde es más densa, y la blanca es blanca porque tiene una cantidad mayor de mielina. Aquí es de las... Las conexiones son... Está compuesta de prolegaciones neuroburales, principalmente de mielinitas, y son vías más largas que en el cerebro y en el cerebelo, pues está... Es una forma oval, y en la... y así respecto a los híliles perifericos. En la interfaz mundial y en el cerebro a la materia gris... Está relacionada con el aprendizaje y con el funcionamiento del cerebro en el caso del cerebro. Aquí podemos ver como... Se ve un poco más esparcida y la célula tiene más mielina que en la parte de la materia gris. Lo que es el cerebro y lo que es la menuda ósea están rodeados por unas capas que se llaman menígris. Estas se dividen en tres, en la dura madre, aracnoide y la fema. Estas se noten de afuera hacia dentro. La medula espinal, como ya dije, está rodeada por estas tres capas. Y dentro de la medula espinal se encuentra lo que es la materia blanca y la materia gris, al igual que en el cerebro. Aquí en este es un corte de una oveja, una medula espinal de una oveja. Aquí se puede apreciar, este es un canal que está en las vértebras, donde pasa la situación. Esta parte de aquí, no sé si se alcance a ver, está como más como en grumos. Esto sería lo que es la materia gris. Y esta de acá afuera sería lo que es la materia blanca. Aquí hay unas partes muy pequeñas que son nuestras neuronas. Estas son piramidales, me parece ser, ya que son en forma de triángulo. Aquí hay otro corte también, este, de una, de una vertebra, es solo que es de una gallina, por eso se ve diferente. Este, igual aquí está nuestro canal, que es este de aquí. Aquí en medio de las, justo en medio de las vértebras hay un canal. Esta sería lo que es la materia gris, y esta es la medicina. Ah, me faltó ojo, comentar que en la materia blanca el exceso de la mielina ayuda a la protección de las células neuronales, de las neuronas. Ese es uno de sus funcionamientos. Las células de sostén, o las diales, son este, tienen sus, son como auxiliares, los complementos de las neuronas, y su, y son el, son las encargadas de la función nerviosa. Estas constituyen en la matriz intraneural, y hay una gran variedad de células estrelladas y positores, que se diferencian de las neuronas, principalmente porque no tienen un contacto sináptico. O sea, estas células se ven aisladas, a diferencia de las neuronas, que pues, se, pues no tengo una imagen. Pero se ve la conexión en una neurona, y en estas se tienen que ver un poco más aisladas. Las células de la microgría, son macrófagos derivados de gomocitos de la médula ósea, este, son, tienen un núcleo ovalado, presentan pocas extensiones automáticas, son cortas y son muy ramificadas. En esta imagen, puede haber aquí, de la segunda, está corta. Parecían como si fueran antiroblazos, pero no se acasan a ver, a veces se nos hace de colágeno, entonces se destataría de una circunción. En el cuerpo humano, esas células generan el 5% en adultos, pero si hay un trauma o un gran esterofemo estimado, aumentan el porcentaje de esas células que tienen la capacidad de parocitar a este tema. Además, estas son las causantes de que no sientas alto dolor ni calmarte. Bueno, como ya había mencionado mi compañero acerca de las tres tapas de la menigre, la primera que voy a mencionar es la dura madre, porque está más alejada del século, es la capa más externa. Esta está llena de tejido conectivo denso y de colágeno. Hay dos tipos, la dura madre perióstica y la dura madre benigia. La perióstica tiene unas pequeñas cifras llamadas ocio-progenitoras y están compuestos de fibroblastos y fibras de colágeno. También en la dura madre, la dura madre menigia tiene una capa inferior que es la limítrofe, esta de colágeno. Es la más cercana a la parte profunda y posee gran cantidad de fibroblastos que son alargados, aplanados y de colágeno. Y posee, o sea, son estos. Sí, a ver, son estos. Son los... Este es el ojo y... La que sigue en capa sería la aracnoide. Esta presenta dos partes, una que está en contacto con la dura madre y hay otra que está en contacto con la tía madre. Este... y después les voy a explicar lo del líquido cefalorraquideo, este... cómo se... cómo se... se crea. Y, bueno, hablando de la capa, el líquido cefalorraquideo pasa por aquí. Esta azulita de aquí, no sé si alcanzan a ver, es lo que es la aracnoide y esta roca es la aracnoide. Y por aquí en medio es por donde pasa el líquido. Este... Este también es un corte. Esto sería lo que es una arteria. Aquí arribita esto sería lo que es el... el aracnoide. Y este de aquí, este delgadito, sería el aracnoide. Bueno... Este, la capa fiamadre es la capa más cercana al encéfalo. La más profunda es esta. Esta capa, este... contiene fibroblastis modificados y aplanados. Eran estimuladores de la madre. Este... bueno, la fiamadre y el tejido neural, que es el más... es ya el encéfalo, el cerebro, que no están pegados en sí. Están muy cercanos, pero están rodeados de fibras de coláquino y otras sustancias. Este... en esta pequeña parte también encontramos vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos al estar rodeados por la capa de la fiamadre y fusionarse al... al encéfalo, al cerebro, este... forman capilares continuos, que es la característica también del sistema nervioso central. Y aquí podemos observar, ya como están todas las capas dura madre, eh... la fiamadre y el aracnoide. Este es el encéfalo, este es el cerebro, y este es el cuero cabelludo. Entonces, después del cráneo, viene lo que es la dura madre, la capa más externa, el aracnoideó, que es la capa un poquito intermedia entre dura madre y pie madre. Y pie madre, que es una capa muy ligada, que es la que está cubriendo nuestro cerebro. Y aquí están los vasos capilares, venas a hojas, que están adentrándose... Y aquí están los vasos capilares... La materia gris, dentro de esta materia gris están las neuronas multipolares, y dentro de la fiamadre están los poligónideos. Y dentro de la capa de la fiamadre están los, lo que son los plexos corvideos. Estos plexos son pliegues, este... Abundantemente, son los capilares calestrados y dilatados. La principal función de estos plexos corvideos es la secreción de líquidos paloríficos. El que estábamos hablando hace rato. Este líquido en sí tiene la función de amortiguar el golpe que sea. Si no hubiera este líquido... Nos pegan en la cabeza y el cerebro pega con alguna de las otras capas y se puede dañar. Además de que este líquido hace que... Crea un ambiente para que las células puedan desarrollar... Puedan hacer sus funciones de forma... La célula penimaria son unas células que cubren los círculos del encéfalo. Pareciera como si fuera un tipo de epitelio, pero sin embargo no cumplen con las características de los epitelios, ya que no presentan una membrana basal. Si en lo contrario, presentan como unas prolongaciones, las cuales se entrelazan a las diferentes células celulares. Presentan sidios. En esta imagen se puede ver el ventrículo. Y se ve todo como el hipotiterio. Y aquí se puede parecer que no se ve la capa basal. Además, la membrana basal. Y eso todo es una círculos de epitelio. Y en esta fotografía, una microfotografía en teórica del barrio, se puede ver a las células primarias y se ven los hilos. Y por eso terminamos la presentación. Gracias por la atención. Gracias.